Bueno, le contamos que la joven que asegura ser hija de Juan Gabriel justamente mostró un certificado de nacimiento que así lo acredita. Dijo que se anotó una importante victoria legal y según Victoria Gabriela Aguilera, quien vive en Texas, ella ganó una demanda que interpuso hace más de dos años contra un laboratorio porque el resultado de la prueba genética a lo que se sometió para probar su parentesco con el famoso cantautor mexicano resultó inconclusa. Ahora ella recibirá una indemnización millonaria y dijo que no peleará por la herencia del divo de Juárez y tampoco buscará al resto de sus hermanos.